Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad. Me echaré la dignidad de no caer en ser tu cuerpo. Haré de todo mi interior nuevos senderos y duraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y duraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar.